les damos la bienvenida a una más de nuestras vídeo reseñas en esta ocasión tenemos en manos a inuyasha obra que anteriormente ya vimos en méxico de la mano de editorial vid pero que ahora panini manga le da un nuevo y grandioso regreso con una edición muy bien terminada su licencia fue anunciada apenas hace unos meses exactamente en la conque de mayo donde también se reveló que panini traería senseia monster dragon ball super y otros títulos más pero ya poco a poco les iremos sacando sus respectivas reseñas centrándonos hoy en esta obra notamos que su exterior o sea la sobrecubierta es de un material poco común y muy similar al empleado en blade of the immortal es decir un material parecido al papel cascarón con textura y grosor mayor al resto de sobrecubiertas de otras ediciones y antes de pasar a más detalles la medida que tiene es la común de un manga tipo seinen de 13 por 18 centímetros volviendo al tratarse de la versión wideband del manga no es la tradicional portada que vimos hace años con mid pues la que tenemos en manos es una edición que salió en japón en 2013 para celebrar los 35 años de trabajo de su autora rumiko takahashi por lo que hasta pareciera que estamos ante una pintura al óleo en lugar de una impresión los elementos de su portada son el nombre del título el número su creadora y el logo de la editorial para después darle el vistazo a lomo que está en un fondo blanco con los mismos elementos que la portada por cierto estos fueron resaltados con una tinta metalizada que destaca a cualquier ojo un detalle muy bueno por parte de panini en contraportada miramos una muy bonita ilustración de nuestros protagonistas y debajo está la restricción de edad y precio que indica que es para mayores de 7 años y que estos pequeñines podrán adquirirlo a cambio de 129 pesitos y ya que revisamos la sobrecubierta toca el turno ahora de la genial cubierta que es muy distinta a cualquier otra por estar enteramente estampada en flores de sakura tanto por enfrente como por atrás a excepción del lomo que tiene los datos primordiales de la obra pero ya entrados en calor al abrir el manga tenemos un par de forros totalmente en blanco lo mencionamos ya que en los mangas regulares casi siempre incluyen extras o comentarios de los autores pero al ser ésta una edición más completa no es necesario colocar nada en esta parte después vemos que la primera hoja también es del mismo material que el de la sobrecubierta un detalle que bien puede gustar a muchos pero a otros no en la primera página vemos a kagome y a inu yasha y en la segunda nos topamos con el índice que incluye un total de 17 capítulos y un par de extras si se preguntan por qué tantos es porque se incluyen casi dos tomos en uno en esta edición wideband así se hacen 354 páginas para esta primera entrega otra de las características que hacen muy especial este manga de panini es que la hoja es bastante blanca comparable incluso a las ediciones españolas y lo que es mejor es que el precio es bastante bajo comparado con el mismo blade of the immortal también de panini ya que blade cuesta 199 e inu yasha 129 y eso que en materiales es mucho mejor el que tenemos hoy en manos así que sí estamos ante una edición de colección y que ningún amante de inu yasha se debe perder incluso si se es alguien extranjero al final del tomo tenemos la inevitable hoja de créditos editoriales donde dice que el traductor del manga fue hikaru segura y que la producción editorial se llevó a cabo por mitos editora ltda lamentablemente no especifica si lo llevarán a colombia también pero bueno detrás se ubica una advertencia para aquellos lectores nuevos y así terminan los detalles más importantes de la edición y para que no se les pase este manga lo conseguimos en la tienda panini point cdmex mucho antes de su salida oficial así que si desean tenerlo recuerden visitarlos en la freque plaza de uruguay ahora pasamos a de qué trata el yokai este manga nos cuenta la vida de kagome una niña poblerina recuerda la leyenda de que nuestras escuelas antes eran panteones pues ella vive justamente sobre lo que era antes un santuario y donde en verdad enterraron muertos por lo que sabrán que su día a día está lleno de misterios y enigmas no sabemos por qué al iniciar el manga nos ubican en un japón feudal donde una especie de zorro trata de robar una canica disque importante entonces aparece una sacerdotisa que lo ensarta enseguida en un árbol de y lo deja ahí a que eche raíces literalmente pues resulta que kagome es una especie de reencarnación de esa sacerdotisa milenaria y por ello de repente una enorme cien pies se la lleva y se la come fin bueno esa parte no es verdad pero si se la llevan y ella logra zaparse del espíritu así que como si hubiese pasado un portal al puro estilo de narnia your name volver al futuro y alicia en el país de las maravillas juntos regresa a ese japón feudal donde las personas no saben qué es tokio ni uniforme pues después de una cálida bienvenida a ese mundo la cien pies regresa a buscar la canica así que kagome la atrae al bosque y como tú al oler un manga nuevo en ese momento el zorro que estaba ensartado es cautivado por un olor particular de la alicia japonesa y si quieren saber qué más ocurre descubran ustedes mismos con la adquisición del manga respecto al dibujo no es necesario ni evaluarlo pues su autora es la misma que creó rama y rine y muchas otras obras más ella es una mangaka bastante experta en el tema por lo que apostamos que es una historia imperdible cuéntenos ustedes qué opinan continuamos con alrededor de la chico no tama rumiko takahashi allá en el año 1996 tuvo el genial trabajo de publicar este manga titulado inuyasha esto dentro de la revista shonen sunday de shogakukan lo hizo así hasta el 2008 recopilando un total de 558 capítulos encuadernados en 56 volúmenes originalmente pero no se asusten la edición de panini cuenta con 30 números muchos conocemos la historia debido al anime que pasaban en televisión abierta así que por si se lo preguntan el anime adapta absolutamente todo el manga y antes de que se nos pase esta historia es de la demografía shonen y toca temas como aventura comedia romántica acción drama fantasía y sobrenatural por si quieren saber qué calificación le dan los propios lectores pues aquí se las compartimos le dan un total de 7.8 sobre 10 entre más de 23 mil lectores ustedes qué calificación le dan aquí van ahora las muestras de algunas de las portadas de revista que protagonizó inuyasha en su época de publicación ahora las portadas de los 30 volúmenes wideband que estarán saliendo mensualmente en méxico esperamos que les emocione mucho el vistazo de ellas por último estas son algunas de las tapas que editaron en todo el mundo del primer volumen de esta obra cuéntenos cuál es su favorita siendo todo por esta vídeo reseña esperamos que les haya gustado mucho si fue así no se vayan sin dejar un comentario y compartir en sus redes sociales hasta la próxima si te interesa el contenido del canal anímate a visitar algún otro de nuestros vídeos no olvides suscribirte